Atención porque el blanqueamiento de Telecinco a Daniel Sancho no le estaría sirviendo de mucho en Tailandia, donde la ley se respeta. La policía tailandesa consiguió cada vez más datos sobre el crimen que cometió Daniel Sancho contra el Dr. Edwin Arrieta, por lo cual con todas las pruebas que tienen, aunque no han podido reconstruir el cuerpo al 100%, porque este muchacho dentro de su estupidez hay partes que la lanzó donde es prácticamente imposible de recuperar, la policía ya no va a juntar o por lo menos ya no se está abocando al 100% a reconstruirlo y consideran que con las pruebas que tienen pueden llevar a Daniel Sancho a que tenga que confesar. Ya tienen las suficientes pruebas para decirle, muchacho, esto se lo ha dicho Bichouk, o confiesas o te va a tocar la pena capital que es la muerte. Es fuerte de decirlo, pero bueno, Daniel no tuvo mucha contemplación a la hora de hacer lo que hizo con el Dr. Edwin Arrieta. Vamos a leer lo que nos dice aquí la otra TV, pero es realmente muy fuerte. Tenemos la mitad del cuerpo y todas las pruebas. No vamos a seguir buscando. La investigación está prácticamente cerrada. Bichouk ha querido dejar en claro que Edwin Arrieta había muerto degollado y que han encontrado amenazas por parte del fallecido Daniel Sancho, que no han encontrado amenazas, ¿no? Que era el gran relato que se sostenía de este lado del charco. También obviamente lo están incriminando por crimen premeditado, ¿no? Esto no fue algo así al azar. Por otro lado, Bichouk ha querido también aclarar el tema de la famosa cena de Daniel Sancho con varios policías en el mejor restaurante de la isla. Sí, nos lo llevamos a cenar para agarrarnos su confianza y que confesara. Podemos cuestionar sus métodos, pero no sus resultados. Cuando fue a comisaría, nosotros vimos todo muy extraño, no salió mal. Mientras unos se loaban con él, otros policías revisaban las cámaras de seguridad. Manifestó acto seguido, reveló uno de los datos más impactantes de la investigación acerca de las cámaras. Daniel no aparece en las cámaras del aeropuerto. Bichouk cree que Daniel Sancho intentó esconderse cuando iba a reunirse con Edwin Arrieta, lo cual aún potencia más que fue todo premeditado y que iba a ser lo que iba a ser y que ese Edwin cayó en el lavado, etcétera, etcétera, fue porque Daniel ya estaba con la mala predisposición de discutir y posteriormente, bueno, el trágico final. La policía tailandesa ya tiene todas las pruebas suficientes, así que o Daniel confiesa que entiendo qué es lo que va a hacer o se va a tener que someter a la pena capital, cosa que no creo que ocurra porque este chico tristemente, tristemente tiene toda la vida por delante y sí, va a tener que sacrificar la mejor parte de su vida, que es la juventud, pero terminará saliendo en algún momento cuando tenga aproximadamente la edad de su padre o viendo el código penal español y como algunas personas de aquí de YouTube nos han comentado podría salir un poco antes. Nos vemos en la siguiente, comentadme qué pensáis y hasta el siguiente vídeo.